Esto es PromPerú en un minuto. Para difundir la oferta turística de la región Ancash en el marco del retorno de vuelos directos, PromPerú realizó un viaje de prensa para periodistas de Estados Unidos. Un espectáculo inigualable vivieron los periodistas que participaron del Press Tour Nacional en el norte del país, en el inicio de la temporada de avistamiento de ballenas. Una delegación peruana de empresas líderes de turismo arribó a la ciudad de Medellín con miras a concretar más de 300 citas comerciales en la Rueda de Negocios de Turismo 2024, Perú, destino de experiencias únicas. Compradores y especialistas de té de Francia conversaron con productores peruanos sobre las oportunidades comerciales de este mercado y conocieron sus plantaciones durante la misión inversa de té en Cusco. En una nueva edición de Turismo In Day, se realizó la presentación del perfil del viajero estadounidense con el fin de que las empresas turísticas fortalezcan sus estrategias comerciales para este mercado. Esto fue PromPerú en un minuto.